Hey, ¿qué pasa peña? El otro día, después de hacer los vídeos sobre el monstruo del agonés y adiós tío Tom, me pregunté cuáles fueron los orígenes del falso documental. Así que me puse a investigar y di con un montón de películas apasionantes y con una historia bastante oculta del séptimo arte. Por eso he pensado en hacer un repaso de estas pelis de las que nadie quiere hablar, pero que os doy mi palabra, que merecen mucho la pena nuestra atención. Os invito a este viaje por un cine desconocido. Tal vez esto os sorprenda, pero el primer falso documental de la historia fue Le film du Poilieu, vaya francés, del año 1928, casi en los albores del cine. Después de mucho rebuscarte y con ella y me dispuse a verla. Lo primero que noté es que aparte de ser en blanco y negro y con los típicos rotulitos, la copia no tenía sonido. Probablemente porque fue una de esas cintas que tenían acompañamiento musical en directo, que se hacían dentro de la sala y también es probable que se perdiese la partitura y que por eso no se haya podido replicar más adelante. La primera cinta sonora, por si os interesa, fue el cantante de jazz que se había estrenado solo un año antes, aunque esto creo que ya lo había mencionado en otros vídeos. Sea como fuere, el film del peludo aún no gozaba de esa tecnología y aún con ese hándicap os digo que en cuanto me la puse no pude dejar de mirar, fue como que se me abriese una ventana de la historia. La cinta guarda toda la esencia de un buen falso documental, intentando hacer pasar por cierto al espectador lo que está viendo. Además lo presenta de una manera muy inteligente. La historia arranca en el propio año en el que está filmada, en 1928, y nos presenta a una familia compuesta por una mujer y sus hijos, ya que el marido cayó en combate durante la primera guerra mundial. En los 15 primeros minutos se encarga de subrayar la idea de que la guerra deja demasiados efectos adversos. De hecho el chico cuando sale a la calle con la primera persona con la que se encuentra es con un lisiado por culpa de este conflicto. Y aunque se muestren unos efectos tan destructivos a lo largo de todo el paisaje y también sobre la gente, los niños ven la guerra como algo de mayores, y como lo hacen ellos pues lo reproducen, pero a menor escala, a través del juego. Y me diréis, hey feo, ¿qué tiene esto de falso documental? Ok, ok, eso también es lo primero que pensé yo cuando llevaba esos 15 primeros minutos visto. Pues el tema es que un adulto desde la ventana observa como los chavales se divierten jugando a matarse. Han construido cañones y están azuzándose entre ellos con palos. Horrorizado con los recuerdos que le trae esa estampa, decide ponerse manos a la obra y recopilar grabaciones de la primera guerra mundial en el campo de batalla para crear un documental que ponerle a los niños. La idea era desanimarles para que ya no jugasen a la guerra, para mostrarles que eso no es precisamente divertido. Así es como se presenta el primer falso documental de la historia, con una filosofía muy parecida al de los metrajes encontrados que surgirán unos 60 años después, jugando con esa idea de querer hacer pasar al espectador por reales las imágenes que se están viendo. Y vaya si lo hizo, la película del peludo sin quererlo se ha convertido en una fuente documental para los historiadores, solo que hay un problema, muchas de las situaciones que aparecen en la peli son fake y muchos historiadores y periodistas las están usando como imágenes reales. El tema es que apenas queda registro visual de ese conflicto armado, así que en ocasiones se aferran a lo que sea. A periódicos con prestigio internacional como Lemont le pasó que en 1998, celebrando el 80 aniversario del final de la primera guerra mundial, hicieron un recopilatorio con fotografías reales que resultaron ser parte de una de las escenas de esta peli. Me pasé una hora para localizar el artículo y ponerlo en contraste, pero cuando lo logré descubrí que la hemeroteca de Lemont es de pago. Eh, en serio, eso debería ser ilegal. ¿Cuántas veces quieren cobrar por el mismo periódico? ¿Que la info es del 98? Joder, que descaro. Aunque lo peor es que si lo piensas, es que es una nueva forma de censurar y de dificultar el acceso a la cultura y a la historia, y ahora a través del dinero. Con eso se lavan las manos de que no dan acceso, pero ¿quién va a pagar por 800 periódicos para poder consultar la hemeroteca del pasado? Siendo sinceros, aunque no me parezca muy lógico, puedo llegar a entender este malentendido, ya que el falso documental del que os estoy hablando realmente lo hace muy bien a la hora de engañar al espectador. Mezcla grabaciones reales de archivo con maquetas, reconstrucciones, con actores o mejor dicho, con soldados que se pusieron su uniforme de guerra para ser grabados y de veras. Os doy mi palabra de que es muy difícil distinguir lo que son grabaciones reales de lo que no. Además pasa algo, ha transcurrido tanto tiempo que hasta las imágenes fake ya son parte de la historia. Es decir, también son imágenes de época. El contenido que muestra es de verdad una pasada y vi cosas que ni siquiera sabía que existían, como una máquina con la que se fabricaban las trincheras. Además la peli tiene un momento para algo que estaba muy invisibilizado en el combate en aquella época, que es la figura de la mujer. Y esto sí que creo que son imágenes reales de archivo. Podemos ver cómo ellas manejan toda la ciudad y son las que se encargaron de mantener el funcionamiento de las fábricas y de todos los espacios. Su título, Phil de Poilu, hace referencia a Los Peludos, que es el sobrenombre que la jerga militar usaba para referirse a la infantería francesa durante la Primera Guerra Mundial. Casi siempre quien engordaba esas filas eran campesinos y gente del mundo rural que en aquella época se dejaban bigote o barba. La propaganda francesa los pintó como soldados valientes y que aguantaban de todo. Lógico en parte, porque vivían en unas trincheras asquerosas. Aunque realmente fue habitual que se rebelasen por las malas condiciones de vida en esos espacios, y en ocasiones decidieron que ni siquiera iban a salir a combate. Como os dije antes, el objetivo de la propia historia es lanzar un mensaje antibeligerante, que, bueno, realmente funciona a medias, porque por un lado es cierto que muestra las duras condiciones del combate, la muerte y la destrucción, pero cierra con una frase de Víctor Hugo donde se menciona que quien muere por la patria merece respeto. Así que se está glorificando al soldado y su sacrificio. Y es que al final ni siquiera son muy conscientes de que el nacionalismo del que se enorgullecen es también el motivo de su conflicto. Por no mencionar que con esa frase se heroifica la guerra, y justo creo que esa no era la intención del Doku que hicieron para los niños. Sea como fuere, tampoco hay que darle demasiada importancia a esto, porque es 1928 y probablemente esos chavales ni estaban escolarizados ni sabían leer ni escribir, por lo tanto eran inmunes a ese tipo de cartelitos. De hecho, es algo que sospecho mirando sus caras después de la proyección. ¿La veis? ¡Hala! Objetivo cumplido, esos niños no darían más la lata. Ah, bueno, claro, que ese no era el objetivo. Pero también, dos pájaros de un tiro. ¡Ay, peña! Desde los orígenes del cine se supo el poder que tenía como herramienta pedagógica o adoctrinadora. Tan solo un año después, en 1929, se estrena otro falso documental titulado Hermano, y realizado en Alemania. Aquí nace otro concepto de falso documental, el que funciona a través de relatos que no son ciertos. El poder de este tipo de trabajos no está en la reconstrucción de escenas, sino en los actores que simulan ser personajes históricos. Si os dais cuenta, en el último mes en el canal hemos analizado un falso documental de cada tipo. En el de Herzog se fingían grabaciones reales de Nessie, mientras que en el de Adiós tío Tom lo que encontrábamos eran actores tomando un rol de alguien que de veras había existido. Brother juega con este último concepto para reconstruirnos una lucha social en el puerto de Hamburgo, y narra un episodio de la huelga portuaria de los años 1896 y 1897. Esa fue una de las luchas obreras más importantes que se dieron en el seno del imperio alemán. Se prolongó durante 11 semanas e involucró a más de 17.000 trabajadores. Por si os interesa, el resultado fue un estrepitoso fracaso de los marineros que acabaron fuertemente reprimidos. El principal problema de la derrota consistió en que los trabajadores estaban muy poco organizados mientras que los empresarios sí lo estaban y además gozaban del apoyo y la fuerza de la policía. La cinta arranca con un plano donde podemos ver a un trabajador mirando desafiante a un guardia que no tiene el valor de devolverle la mirada. De ahí nos envía a los rompehielos en el mar del norte. La grabación no será de 1896, pero ver esos barquitos en un entorno tan hostil me ayudó a entender las difíciles condiciones laborales de esa gente en un abrir y cerrar de ojos. Lo siguiente que hace la peli es hacernos un estudio detallado de la forma de vida de los marineros en Hamburgo. De hecho, seguimos el día a día de uno de ellos desde que se levanta, que igual os parece banal, pero a mí personalmente ver su cocina, qué desayunan, cómo se asean antes de ir a trabajar y todas esas tareas cotidianas. Me abrían una puerta al pasado y solo pensaba en que este tipo de pelis con el tiempo mejoran como si fuese en un buen vino. Y así continuamos viendo la rutina de un marinero alemán de finales del siglo XIX hasta que va a su puesto de trabajo. Y supongo que no hace falta que os cuente mucho más sobre el argumento. Los motivos de la protesta son los mismos hace 130 años que ahora. Salarios bajos, jornadas largas, presión por producir. El metraje tiene como objetivo lanzar una advertencia al proletariado sobre la importancia de organizarse para poder hacer frente a una protesta. Otra cosa que es muy interesante en esta peli es que toda la gente que aparece son auténticos trabajadores del puerto de Hamburgo y también hay gente corriente del pueblo. No tuvo actores profesionales. De hecho, en los créditos iniciales se menciona que todos los participantes se encontraban por primera vez delante de una cámara. Si os dais cuenta, los dos primeros falsos documentales de la historia tuvieron una finalidad de reconstrucción histórica y ambos estaban centrados en temas sociales. El fil del peludo era una cinta antivelicista y hermano trata sobre la huelga. Después de un arranque tan prometedor de este género cinematográfico que sacó dos películas en dos años consecutivos, ahí la historia se enfría. Pasarán más de 15 años hasta que se vuelvan a realizar falsos documentales y quien se encargó de hacerlos fue el gobierno de los Estados Unidos a raíz de que acabase la segunda guerra mundial. Son las archiconocidas películas industriales. En este canal ya hemos dedicado un vídeo al tema de la propaganda animada que lanzó el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, uno no, tal vez dos o tres. Total, que aquí estamos frente a otro tipo distinto de falsos documentales. Estos también con una labor pedagógica como los anteriores, pero diseñados por el Estado. El objetivo es adoctrinar o al menos lanzar un mensaje a la población que la temorice. Hay grandes y míticos ejemplos de este tipo de cine gubernamental. Tal vez la más clásica y la más mítica es la terrible verdad que nos advierte de los peligros de la hierba. Sí, este era esa peliculilla que cerraba contando que el uso de María en los Estados Unidos se debe a un plan chino comunista que pretende corromper la juventud. En fin, que tendremos que esperar hasta los años 60, más en concreto hasta 1963 para volver a encontrarnos con un falso documental. En esta ocasión es de origen suizo y se encuentra a medio camino entre las basurillas gubernamentales y... ¿CSI? Su título es... Ehm... Dios, leerlo da más vértigo que mirar el borde de un abismo. Der Sittil-Chain-Sieger-Berengen. Der Sittil-Che... Der Sittil-Cree-Berbrecher. La propuesta es la siguiente. Tenemos un falso documental que muestra todo el proceso de investigación de una niña desaparecida por parte de un depredador sexual. Este falso trabajo intenta hacerse eco de las modernas técnicas que hay para atrapar estos personajes. Nos muestra distintas formas de recogida de pruebas, como las huellas dactilares, las huellas en el suelo y las huellas de semen que hay desperdigadas por la pared. Yo aquí pensé... ¿What the fuck? ¿Qué narices ha pasado aquí? Eso de las salpicaduras por la pared de sangre, pues yo ya lo había visto, pero esto otro de veras que me rompió los esquemas. ¿Qué clase de escena del crimen tenemos? Por si eso fuera poco, mi mandíbula terminó de caer al suelo cuando descubrí que usan una especie de ¿Quién es quién? el jueguecito de mesa de los 80 para hacer los retratos robots. Supongo que en su momento esto sería como el último grito en tecnologías forenses. Ahora dan ganas de gritar. Siempre he pensado que este tipo de trabajos tienen como una doble finalidad. Para cierta parte de la sociedad ver estas cosas es algo que les tranquiliza. Envía un mensaje al espectador de que no existe el crimen perfecto y que las autoridades les protegen. A los agresores les recuerda que quien la hace la paga. ¿O acaso cuando vosotros veis cops o policías en acción no sentís que hay como una tarea ahí? ¿Qué digo una tarea? Sería como algo así como la rosa de Guadalupe pero de la autoridad. Y ya que estamos hablando de cops, policías en alcohol, quiero decir, en acción y todos los realities que a día de hoy se emiten sobre delitos, ¿os dais cuenta de que tienen un toque clasista? Los delincuentes siempre son pobres o en caso de no serlo son peña que se salen de la normalidad. En este caso un artista que sufre entre comillas una desviación. Total, que el doku se divide en cuatro actos. El primero es la historia que os acabo de mencionar del depredador que deja la escena plagada de corrida, con su correspondiente investigación y castigo. En la segunda un granjero se sobrepasa con dos chicas. En el tercero un niño es violentado por un artista y la última es una extrañísima y también perturbada historia de amor entre una niña de 13 años y su padrastro. Os dejo la escena y valoráis si son cosas mías o de verdad aquí está pasando algo raro que te caras. Y os digo otra cosa, luego se pone todo muchísimo, muchísimo más oscuro. De todas maneras podéis verlo y descubrirlo por vuestra cuenta. Otro que quiero destacaros de esta época de los orígenes del falso documental es un trabajo de Jonas Mekas del año 1964 y que trata sobre los duros castigos que someten a los marines que han cometido un delito menor. Está basada en una obra de teatro escrita por Kenneth Brown que relata sus vivencias personales de cuando fue infante de marina. Toda la cinta está rodada en un pequeño escenario de un teatro que está rebosante de cosas, es decir, hay una celda, sillas, mesas y dos puertas. Es tan diminuto el espacio que se genera una sensación de claustrofobia, de incomodidad y a eso hay que sumarle que durante los 65 minutos que dura vamos a ser testigos de toda una colección de brutalidad y autoritarismo. Me llamó la atención cómo Mekas fue capaz de plasmar la satisfacción que generan algunos el conseguir someter a otros y también en cómo se da la aceptación de la violencia a través de una naturalización del castigo. Desde un punto de vista técnico hubo muchas cosas que me agradaron, como que la cámara en todo momento está en la mano, lo que le da un toque vertiginoso a la vez que Boyer. Además se suele situar entre los personajes, convirtiendo al espectador en otro testigo más. Y luego a todo esto hay que añadir que se grabó sin un guión previo. Así que tenemos a los actores durante casi una hora y diez minutos improvisando como si estuviesen en el expedimento de la cárcel de Stanford. Y tras este repaso a los primeros falsos documentales de la historia llegamos al gran director que abandera este género. La mayor parte de su filmografía la componen este tipo de cintas. Os hablo de Peter Watkins, un autor que tiene falsos documentales sobre casi cualquier tema. Holocaustos nucleares, batallas históricas, revueltas sociales... Y de paso dirigió y guionizó Los Gladiadores, que también se la conoce como Los Juegos de Paz, que es algo así como Los Juegos del Hambre, Battle Royale o El Juego del Calamar, solo que es realizada en los años 60, como medio siglo antes que estas otras. No solo se atrevió con esa ficción, sino que tiene otra súper interesante titulada The Trap, que habla sobre un mundo en el que los gobiernos se han unido para crear una sociedad autoritaria. De todas maneras, a este autor le dedicaré un vídeo en breves. Solo quedaros con que a partir de Peter Watkins, el falso documental adquiere una nueva dimensión cinematográfica y, por fin, de una vez por todas, empieza a ser como valorado y apreciado. Y ya está por hoy, quiero enviar un fuerte saludo a mis Patreons y en especial a la gente nueva, ArchTora, Pablo de Aroc, The Command to Look y de Patreon a Víctor Cabe, Sr. Pitbull, Anjasano, Scratch System, Eblos, Aquilino, Víctor Serrano y Viorneri. Y ya está, os envío un abrazo gigante.